Buenos días mis compas, mis amigos, aquí está su compa Chuy, aquí dando lata Vamos a hacer un pequeño video corto de una pipa de agua que vamos a trabajar ahorita aquí de volada Vamos a ver que le podemos encontrar, al parecer no tiene presión No está esprayando, no está aventando agua con potencia, parece que la toma de fuerza no está jalando O puede ser cualquier otra cosa, así que es un video corto, ahí les voy a dejar Cuídense, muchas gracias por ver el video, saludos a toda la raza, ahí estamos Que tal amigos, estamos trabajando en esta pipa de agua Y por alguna razón no tiene fuerza para esprayar agua, parece como que si no tuviera presión O no tuviera suficiente aire en el sistema, pero trata de aventar agua, de esprayar Pero no, no pasa nada, así que vamos a ver que es lo que tiene Al parecer creo que algo está tapando Algo está tapando el sistema Aquí todo está bien, como pueden ver Pero aquí está abierto Y no sale agua aquí No sale agua, así que Y la pipa está a la mitad Y miren, como si estuviera tapada Así que vamos a ver que tiene adentro, nos vamos a tener que meter adentro del tanque a ver que hay Si, yo creo que lo que está, está bloqueada las pipas, las pipas que son las salidas para que van a la toma de fuerza Entonces nos vamos a meter allá adentro porque Acaso estoy seguro que ese es el problema amigos Vamos a ver que encontramos ahorita, ok Y pues amigos, aquí estamos adentro Ahí nos bajamos aquí con esa escalera Y si al parecer hay bastante basura, miren Miren nomás, está bien bloqueada la salida Miren nomás Que chulada Es un pedazo como de garra o algo así que estaba tapando todo, miren nomás Ese es el problema Entonces pues como iba a salir el agua, verdad Y vamos a darle una buena limpiada aquí a todo Para que no quede nada Y pues amigos, este Ya terminamos de agarrar lo más Lo más grande que estaba tapando ahí Y vamos a asegurarnos que todo esté bien destapado aquí en las tuberías Y vamos a recorrer pues Lo más que se pueda de basura pues para Para que no vuelva a tener problemas Así es, así que pues Lo bueno fue que esto fue la solución Esto era lo que estaba pasando Con esta Con esta máquina, así que Vamos a salir Y darle una calada A ver como sale Y ahí está, miren raza Pinche basurero hombre Salió Pues ya mero iba a agarrar la troca pues Estaba completamente bloqueada Así que Pues Ahorita el morro le va a echar agua Y le va a dar una esprayada Este A ver como funciona Ahí anda el chaval Ahorita le Allá mero le está echando agua ahorita Ahorita lo vamos a calar Y pues bueno amigos Pues esa fue la solución Ese era el problema que tenía esta pipa de agua Como pudieron ver estaba bien tapada La La boca esa por donde sale el agua A la A la toma de fuerza Entonces pues como Como iba a esprayar Así que esa es una de las cosas que Por ahí los compas La raza que anda trabajando Chequeenla por dentro la pipa Para ver si no hay muchas Como se dice Muchas Basura o algo que esté bloqueando Las Las tuberías Las pipas Así que pues bueno raza Pues esa fue la solución Y que bueno que Pues que jaló Porque si no hubiera estado yo aquí enredado Un buen rato Y hasta por raza Cuídense Este Pásenla chido Y este feliz fin de semana Ahí estamos